Con el permiso de ustedes y aunque nadie me ha llamado y aunque nadie me ha llamado soy el tango del pasado que lo vine a saludar entre y comience a cantar, déjeme que la pasos visita porque soy nota faltita con los recuerdos de lejos yo quemando ni un regreso, tocando la torta así Amiga, yo le agradezco que de mí se haya acordado de mí se haya acordado, me alegro no esté olvidado Vicente, aquel que se fue en Canini y Santa Fe o en el café de la paloma por Doñeto, no es de Roma, que en Santa Cruz y Vicente se encontraron frente a frente y hablaron el mismo idioma Volveremos luego al centro para huir en algún bar Para huir en algún bar la orquesta más popular o un celebrado cantor Para los que se escuchan el amor al pueblo que ha agradecido A su perrito querido recuerda constantemente peleándose humildemente Su corazón colorido Su corazón colorido